Gracias a la verdad La vida que me ha dado tanto Me dio dos luceros Y cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo estrellado Y en las multitudes El hombre que amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el oído Que en todo su ancho Traba noche y día Grillos y canarios Martirios, turbinas Ladrillos, chubascos Y la voz tan tierna De mi bien amado Y la luz alumbrando La ruta del alma Del que estoy amando Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De tu patio Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio el corazón Que agita su marco Cuando mira el fruto Cuando mira el fruto Tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Así yo distingo Dicha de quebranto Los dos materiales Que forman mi canto Y el canto Y el canto de ustedes Que es el mismo canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida 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 Gracias a la vida